Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal, si son nuevos por acá, bienvenidos por primera vez Yo soy Kevin Delgado y espero pasemos un rato agradable Mis amores, ¿y cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Espero que estén muy muy bien Y si no, no se preocupen y vamos a alegrarnos un poquito por acá Como pueden ver, hoy estoy por fuera y es porque hoy se celebra el Pride Entonces decidí ir al Barrio Gay de aquí de París Yo nunca he ido, el tiempo que he estado acá no me he pasado por allá Entonces no tengo ni la minoría de con qué me voy a encontrar No sé qué tan colorido o qué tan llamativo vaya a estar Pero ya que hice celebrar el Pride, decidí ir con ustedes y mostrarles a ver qué tal Bueno, ahorita donde voy a ir primero antes de ir al Barrio Gay Es que voy a pasar por un supermercado que está cerca de mi casa Para ver si puedo encontrar unas gomitas de colores Que es que quiero preparar un cóctel y le quiero poner esas gomitas Ya llegué al Barrio Gay, el barrio se llama Le Marais o bueno algo así como se pronuncie Voy a caminar un poco y les voy a mostrar lo que más me llama la atención Obviamente todo el barrio no es así como súper colorido y demás Entonces eso les voy a mostrar lo que me llama bastante la atención Ahorita está haciendo bastante viento, no sé si me están escuchando bien Y por eso también me quité el sombrero porque pues se me tiende a volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y ya les he mostrado un poco Y pues la verdad está muy bonito, se siente como muy acogedor Hay bastantísimos cafés y están llenísimos No sé si han podido ver pero bueno Ahorita estoy enfrente de uno y la verdad pues está súper lleno Se siente como buena energía Ahorita vi un restaurante que son como unas hamburguesas Y también son como unos panes y son en forma de... Bueno ya se los voy a mostrar porque no sé si puedo decir o no puedo decir la palabra acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bastante interesante, está bastante bonito Y pues les voy a mostrar los dos restaurantes que les dije que me llamaron bastante la atención Allí enfrente es donde le digo que quedan las hamburguesas Se llaman Tata Burger si no estoy mal Y pues bueno Luego les pongo una foto que bajo en internet Está algo lleno pues ahí, algo de gente Esto es una panadería que queda enfrente Y pues ya pueden ver como pues de qué forma están y eso Está bastante agradable pero la verdad como para venir con amigos O cosas así, ¿me entienden? Como en un buen plan estaría perfecto Está súper súper chévere Pues a mí me gustó, está interesante Espero venir ya después como en otro plan Pero es todo bonito conocerla Ahorita ya me voy a dirigir para la casa Estoy pasando por el Sena entonces se los voy a enseñar para que lo vean Obviamente estoy pasando sobre un puente Pero pues ya les dejo unas imágenes Mis amores, espero les haya gustado el barrio gay Le maré o como se diga, no sé Coméntenme en qué lugar les gustaría ir de París Para pues obviamente también podérselos enseñar No me den todo a mí Denme ideas por favor Mis amores y como pudieron ver ya llegué a la casa Y ahorita estoy en la cocina Y es porque voy a preparar algo de tomar Obviamente en este caso así es para celebrar esta fecha tan especial Y también porque está haciendo bastante calor Entonces creo que queda apenas para la ocasión Para el momento, para todo Les voy a mostrar, va a ser algo así súper rápido No hay ningún tutorial, ninguna receta, nada de eso Solo les quiero mostrar porque pues la voy a preparar Pero ya luego les haré un video como tal de eso Lo que voy a preparar ahorita va a ser una sangría Yo solamente le pongo fruta y se ve súper rico Queda súper bien Pero vi una historia con un amigo donde se estaba tomando un cóctel Le ponían unas gomitas de estas de colores Y se veía en serio Súper 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 bello A lo que voy a intentar hacer hoy Y pues eso es lo que les voy a mostrar Para esto obviamente vamos a necesitar como nuestro vaso En este caso yo voy a utilizar una copa Y pues yo bueno, yo voy a hacer cuatro Porque voy a hacer para mis roomies con las personas que vivo También voy a utilizar las gomitas que les había mostrado antes Esta la voy a utilizar de decoración También utilizaré un vino En este caso voy a utilizar este que es un vino blanco Y para este vino blanco lo voy a mezclar con una gaseosa verde En este caso voy a utilizar una semena Pero obviamente puede ser una spray, ginger ale Lo que ustedes prefieran Entonces no hay problema Y lo primero que voy a hacer va a ser la decoración Que en este caso van a ser las gomitas Y estas vienen de cuatro colores Están súper largas como pueden ver Se supone que es como una trenza Lo que tengo que hacer Pero yo nunca he hecho una trenza Entonces no sé yo Va a bajar como me queda Bueno y pues yo estoy intentando trenzar esto Pero como les dije yo no sé bien Sin embargo pues ahí se está viendo algo Lo voy a terminar porque en serio no sé qué estoy haciendo Y se lo muestro cuando termine Bueno y así fue como me quedó La verdad esto fue lo mejor que pude hacer Sin embargo creo que se ve bonito Es decir no es como perfecta ni nada eso Pero pues lo único que quería era como mezclar Algo así que se verá como así Como colorcitos No sé a ustedes qué les parece A mí me pareció que se ve bella Entonces esto lo voy a poner dentro de la copa Y luego lo voy a agregar el hielo Y para preparar la sangría lo que voy a hacer es que simplemente voy a mezclar La misma cantidad de vino con la misma cantidad de gaseosa Entonces como no solo voy a preparar uno Sino voy a preparar cuatro Voy a preparar toda la botella de vino En este caso voy a utilizar esta jarra Lo voy a vertir todo acá Y luego lo voy a agregar la gaseosa Y ahora voy a agregar la gaseosa En este caso dice mojito y todo el cuento Esto no tiene alcohol Supongo que tendrá algo más de limón y algo así Bueno déjenme la prueba sola Porque la verdad nunca la he probado Y compré esta porque no encontré ese Benap de la normal Había de cherry que son cerezas Y de mojito Y de mojito sin azúcar Pero pues necesito la azúcar de la gaseosa Entonces pues nada Compré esta Pero como les digo Simplemente cambiar un poquito el sabor Pero a lo mejor hasta sepa un poco mejor Déjenme indaple Pues sí está rica Es decir de hecho creo que va a quedar como más rica así Porque tiene obviamente Bueno ya saben lo que lleva el mojito Que lleva como hierbabuena y todo el cuento Y sabía eso Sabe como a hierbabuena Está bastante rica Entonces pues bueno Le voy a echar la misma cantidad Más o menos Pues obviamente esto está más ancho acá abajo Como pueden ver Entonces lo voy a agregar más o menos por aquí De gaseosa Obviamente le echaré poquito Como para que no se vaya a perder el gas que tiene A mí me gusta hacer esto Es decir a mí me gusta echar la mitad de vino Y la mitad de gaseosa Es un cóctel para refrescarse Para que uno se sienta fresco O más rico No sé Es decir para disfrutarlo No para emborracharnos Ni nada de ese cuento Pero pues si lo quieren más fuerte Le pueden echar más vino O cosas así A mitad y mitad Queda rico Y ya Listo mis amores Y yo ya tené las copas con hielo Y les puse las gomitas Y así quedaron Y para finalizar Le pongo unos pitillos Así se ven mis bebidas Bueno y antes de continuar Lo que voy a hacer es que se las voy a llevar a ellos Porque no quiero que se les vuelva agua Ni nada de eso Creo que se va a hacer más de una vez Entonces ya vuelvo Ya se las entregué Y ahora sí lo voy a probar yo A ver qué tal nos queda Es en serio es que está Súper refrescante Con el hielo No está fuerte No es como un trago Que te toma así No Sino está súper 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 rica Es súper fácil de hacer Y aparte Ay nada Es decir También se ve súper bonita Es súper sencilla Y si no le quieren poner estas gomas Yo se las puse pues Por el cuento del pry y todo Pues hay que estar en sintonía Me parecieron súper bellas Pero igual Si quieren poner fruto Le pueden poner fruto Y todo el cuento Y aparte que son súper sencillos Es decir Yo acá les traigo Vainas sencillas Pues nada Está súper rica Obviamente Si hay por aquí Alguien menor de edad No tomen Esperen hasta los 18 Por lo menos Sean responsables Y para los que ya tomamos Pues ustedes saben Que hay que ser también responsables Y no pasarnos de tragos Sino Saber hasta dónde llegar Y le des tomarnos un trago Como social Con los amigos Con la familia Disfrutarlos Sin volvernos Mierda Ustedes saben Pues esto es como por El calor Y celebrar Porque pues Aunque no podamos Hacer el mega fiestón Que todos queremos O que la mayoría Queremos Y nos merecemos Es bonito Poder igual celebrar Y hacer algo No sé Así sea en la casa Como no dejar pasar el día Como si fuera un día más Sino pues Esa es una fecha especial Para algunos Espero que les haya gustado Está súper rico Bueno mis amores Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si es así Denle en like Comentenme Qué tal les pareció Y qué más les gustaría Ver de París Suscríbanse Y por favor Por favor Por favor Como siempre les digo Por favor Compártanlo con todos Sus amigos Sus familiares Con todo Todo el mundo Con todas las personas Que conozcan Y no conozcan Pues para así poderles llegar A más personas Y poderlas entretener un poco Recuerden que la única red social Que utilizo es Instagram Entonces no me tienen que ir A seguir a un montón de lados Solo hay Instagram Y es súper fácil Es Kevin Delgado 1 Espero que también puedan pasar Por allá Chismosén Y no sé Nos divirtamos por allá un rato Mis amores Y Happy Pride Feliz día del orgullo Espero que la estén pasando Súper rico La estén pasando bien Estén sanos Estén salvos Obviamente Tenemos que tener muchísimo cuidado Y pues qué mal Que no se hayan podido hacer Lo que se han venido haciendo Estos últimos años En las diferentes partes del mundo Tanto en Colombia Como en los diferentes países Pero igual la idea Es hacer nosotros algo Y no dejar pasar Este día desapercibido Nosotros tenemos que sentir Nosotros somos orgullosos De quiénes somos De por qué estamos acá Y lo único que todos necesitamos Es el respeto Es decir El respeto Tanto para nosotros Como para el resto de las personas Recibirlo Darlo Y eso sí es simple Todos somos distintos Y eso no está mal Lo distinto Lo diferente No está mal Eso también es normal Entonces No hay que matarnos la cabeza Pensando un montón de cosas Simplemente como les dije Hay que respetar Y hay que dar amor Mientras no estamos haciendo nada malo No estamos lastimando nada Y pues yo me divertí mucho La verdad Me alegro Así sea maquillar Me salir a dar una vuelta Preparar algo de tomar Hablar con ustedes La verdad me gusta mucho Entonces la verdad Pasé un día bonito Ahorita vamos a poner a editar Pásenlo súper rico Cuídense mucho Y recuerden Respeto y amor Eso es todo lo que necesitamos Venimos a ser felices Tengo esto Personales Recuerden Con responsabilidad Los amo ¡Suscríbete al canal!